Estamos en el kilómetro 122 en la Ruta Interamericana Sur en ascenso al Cerro de la Muerte, aquí muy cerca de la Comunidad de la S. Gran cantidad de material está cayendo acá sobre la vía. Vean ustedes esta roca de gran tamaño. Llueve muchísimo y constantemente se está desprendiendo material acá en este punto. Es muchísimo, ya prácticamente ha abarcado. Vamos a pedirle aquí a nuestro compañero la mitad de la carretera. Acá en el suelo, vamos a mostrar por este punto. Vean ustedes, acá es la línea central precisamente de la ruta y ya acá el material que prácticamente está llegando y cubriendo totalmente la vía. En la mañana todo este rumbo estuvo sobre ambos carriles, pero se ha estado quitando material con la maquinaria. Así que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes tomó la decisión de cerrar completamente el paso hacia el Cerro de la Muerte debido a esta situación. Nosotros conversamos con don Manrique Vadilla, quien es el jefe de esta ruta a la Policía de Tránsito y nos brinda detalles de por qué se toman las decisiones y los cierres que se tendrán hasta el próximo domingo, si así las condiciones climáticas lo permiten. La maquinaria se encuentra elaborando, tratando de remover el derrumbe, siendo que el mismo es bastante grande, entonces se va a tardar prácticamente hoy y mañana tal vez para poder remover ese derrumbe. ¿Dónde hay cierres en este momento, don Manrique? Bueno, ahorita como cierre preventivo se va a mantener en el sector de la S y en el sector de Macho Gaf, en el Cerro Arriba, en el Cerro de la Muerte. Don Manrique, es muchísima la cantidad de material, ¿verdad? Y ha informado al Ministerio de Horas Públicas que hay algunas personas que están haciendo imprudencias al tratar de evadir estos puestos. Sí, es sumamente riesgoso. Hay gente que busca algunas rutas que se nos salen del control y tratan de pasar, siendo que, por ejemplo, en el kilómetro 102 hay un derrumbe que constantemente se está viniendo. Entonces, una de esas piedras que están cayendo ahí podría ocasionarle lesiones o daños a los vehículos que circulan. Entonces, tratemos de respetar lo que se ordena por parte de las autoridades del MOT, no nos arriesguemos, no intentemos cruzar el Cerro de la Muerte para prevenir una desgracia. Don Manrique, y acá donde nos ubicamos propiamente, estamos alrededor de 15 minutos de la ciudad de San Isidro del General y las piedras son de un tamaño bastante grande. Sí, correcto. Acá en este sector, ahorita que el cargador está limpiando, va encontrando piedras cuya dimensión es imposible remover con una máquina. Tendrían que buscar la parte de lo que es el dinamitado para poder remover esas piedras que están ya colocadas sobre la carretera. Así es, muchísima precaución porque además sigue lloviendo. Sí, correcto. Entonces, estemos atentos a lo que indican las redes sociales, las páginas del MOT, para que podamos estar con la real certeza de que la vía está en perfecto estado para la circulación de los vehículos. Y es que durante muchísimas horas, las personas han estado esperando también para ver si abren o no el paso al Cerro de la Muerte, productores, también nos encontramos transportistas, vecinos de otros sectores y demás. Conversamos con algunos de ellos y aquí sus impresiones. ¿De dónde es Don Edwin? De Cartago. Don Edwin, bueno, hay cierre total, se supone, hasta el domingo. ¿Qué piensan hacer ustedes? Cuéntenos. De ahí no sé, en eso estamos, viendo a ver qué hacemos. Sí, estamos acá desde el martes, en la Feria del Agricultor, de ahí venimos. ¿Ha sido complicado? Somos compañeros, sí, claro. Bueno, y con producto y todo también. Bueno, ahorita vamos vacíos ya, pero de ahí sí, estamos, desde temprano estamos pegados allá. De la Feria de Pérez de León. Bueno, Don Frank, cierre total de la vía, hasta el domingo. ¿A qué hora llegó acá? Cuéntenos un poco. Tengo como unas tres horas de estar aquí por ahí, tres o cuatro. ¿Piensa devolverse, tomar alguna decisión? No lo sé aún, no sé qué hacer. ¿Qué, se esperaba usted de esta situación? ¿Cómo les ha ido? Cuéntenos. Sí, porque muchas veces los ha pasado, en otros, qué sé yo, hace cuatro años, ya los ha pasado. Bueno, complicado, ¿verdad? Para ustedes que transportan frutas y verduras y todo, ¿verdad? Sí, el problema, digamos, llevamos la vuelta para la costanera, bueno, el tiempo y mucho gasto de combustible. ¿Hacia dónde se dirige? Cartago, Paraíso. Ah, sí, tamaño poco de vuelta, entonces. Sí. Y es que es tanta la cantidad de agua que ha caído durante los últimos días que ya también en algunos puntos empiezan a observar hundimientos bastante importantes acá en la Interamericana Sur. Estamos muy cerca de la piedra acá en la comunidad de San Rafael Norte y vamos a mostrarles a ustedes este hundimiento. Vean ustedes, debido a la gran cantidad de agua, ya se aprecia cómo el asfalto se va quebrando y hay un hundimiento bastante importante acá en esta ruta de la Interamericana Sur. Aspectos como estos son los que evalúan las diferentes autoridades y que también podrían poner en riesgo porque sigue lloviendo y esto podría generarse aún en una situación más preocupante acá en este punto específico. Estas son parte de las decisiones que se toman para hacer cierres precisamente acá en la ruta. El ministro de Obras Públicas y Transportes hizo un llamado a la prevención. Lo escuchamos. Costarricenses, seguimos trabajando en cerca de 100 puntos de la red vial nacional que han sido afectados por todo el evento climatológico que hemos estado viviendo los últimos 15 días. Las tres arterias principales siguen estando cerradas de 6 de la tarde a 6 de la mañana para protección suya y de su familia. Hay muchos conductores que tratan de saltarse bloqueos, tratan de pasar por lugares peligrosos. Mire, no arriesgue su vida, tenga mucho cuidado, esperemos a que esto pase y si usted no tiene que hacer un viaje largo, si no es obligatorio hacer un viaje largo, pospóngalo por favor. Sigamos trabajando y seguimos trabajando para que usted pueda rápidamente utilizar todas las carreteras nacionales, pero lo más importante es cuidar su vida. Tenga mucho cuidado, maneje que un cautela, que Dios lo bendiga. Así que como les hemos mostrado e informado, son muchísimas las situaciones que ya empieza a mostrar esta ruta tan importante como es la 2, la Interamericana Sur en ascenso al Cerro de la Muerte. Caída constante de material, este hundimiento también acá que precisamente la Policía de Tránsito mantendrá el cierre total muy cerca acá de la piedra en San Rafael Norte para evitar que los conductores pasen por estos puntos donde todavía hay muchísimo peligro. Por el momento se mantiene completamente cerrado el paso. Las autoridades han informado que posiblemente el domingo se podría dar apertura. Eso sí, evaluando situaciones de peligrosidad, si sigue cayendo o no material sobre la ruta y también, por supuesto, que todo esto depende de las condiciones climáticas. En cámaras, Alan Cascante, Carmen Picado, les reporta desde la Interamericana Sur.